a huevo vamos a ver el día de hoy que hubo no vamos a ver qué pasa que sucede que acontece mientras va a verificar que si estoy en directo aquí no es que luego esto no lo refleja rápida tan 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 ok si ya estoy en vivo listo otro caso si ok entonces un problema menos y ahora esta página no reflejado si estoy o no estoy ok si estoy listo pues ya estamos y ok el día de hoy hola shahi buenas pecausa cómo está muchacho el día de hoy esto vamos a sugiar nike después igual hay jueguito nuevo después igual esto está bien shahi usted cómo la lleva el día de hoy hola kiri el epic saben lo voy a tocar como por las ocho faltan cuatro horas y no sé qué más aquí haciendo guild war que no tuve tiempo pero no pasa nada hágalo cuando pueda shahi hoy no hay mantenimiento hoy no hay mantenimiento hoy es semana donde no hay mantenimiento tengo además eso en cuenta y listo ahorita estaba viendo de fondo el nike porque voy a abrir el mensaje del kiri thank you so mocho y que ya están los fotos tácticos entonces vamos a ver qué cositas ahorita voy a hacer dos por uno voy a canjear el código y lo voy a hacer como mini guía para subirlo después para lo de que pasó el kiri y ya estamos esto 3 20 24 listo hola wiso me electrocutaste no se canjeo de esperola como están yo apenas estoy abriendo el nike aprovechando el box simón entonces listo vamos a ver cómo va la cosa vamos a ver primero las recompensas de mantenimiento 300 gemitas pecausa de hecho voy a aprovechar para cambiar de una vez el código o el cupón ok entonces voy a voy a poner cosito de eventos que no era hasta abajo ah no era aquí me lleva entonces era acá no noticias hasta abajo ahí está cambiamos aquí el código le ponemos que simón anda toda esa pantalla no se ve ah pues ni modo se quedan sin guía ahí les comparto listo cambiamos el código el código ha sido cambiado listo ahora quitamos esta parte y regresamos al nike listo con ganas de quiero sacar juzbandos tengo doble pit y asegurado pero dicen que no sirve lleno si sirve no se confunda lleno si sirve ok me regalaron suben un canal que ni siquiera sigo oiga tremendo ok tengo 5 multis para la emilia y mucha fe para la otra mucha fe para la otra si son dos personajes y nada más creo que si puedo juntar el garantizado de tickets pero si no es el emilia no lo voy a tener a rem ahi te voy a ceremonia por emilia a ver si sale ok no no esta en efecto ahi no esta rem rem viene la siguiente semana mi hermano esta bien jugando guardiantales gracias por preguntar godes vamos a ver la primera multis pecausa tiré el gacha de la skin y que paso? le salio algo goto en el a ver empezamos mal pipi pipi nada chale segunda multis timidilla si ok segunda multis vacia me lleva ok quedan 3 otra vacia andate la goma cuanta cuantos tickets tengo? 160 que triste tu no me quejo es una pilgrim pues yo si me quejo yo quiero sacar los bichitos y otra vacia anda tu hasta el permanente me trata mejor que este banner a ver a ver doradito 5 multis para que salga algo ok salio una no mas 10 multis 10 multis en ningun dorado anormal salio listo emilia conseguida pecausa listo lo que robamos si o que ya estamos es cortito la cosa pero quedo guti si 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 y ya no me faltan juntar 20 tiradas que se juntan ya que venga la la remy ya estamos doradito minenda m tails ajaj 알�